Hola Muy buenas noches a todos Gracias por estar pendientes siempre de las actividades que realizamos en Fundepi Yo soy el doctor Hugo Rolando García Montero Docente y director académico de la Fundación Fundepi Y como ya es habitual, dando siempre charlas, de compartir conocimiento Y sobre todo, llevar un poquito de lo que vemos día a día O hacemos cada día dentro de la fundación En esta noche estoy con ustedes No solamente para ver un poco acerca de las complicaciones Como dice el título de la implantología Sino tener un poco más, un pantallazo acerca de la situación En la cual podemos encontrarnos el día a día Y no tenemos o podemos tratar de evitar ese tipo de complicaciones Es decir que llegamos a mantener los paradigmas Y sobre todo los ABCs que nos conlleva la ontología Y en este caso es la implantología Estoy haciendo un poquito de tiempo porque para empezar la charla Ya que hay muchas personas que están en sala Quiero saludarlos cordialmente Gracias por seguirnos Por estar con nosotros durante no solamente esta charla Sino en todas las charlas que damos cotidianamente En Fundepi Para aclararles un poquito La fundación Fundepi Ya tiene 5 años de trayectoria Y dentro de lo que significa nuestro desarrollo académico Tenemos cursos de formación avanzada Tenemos especialidades, diplomados, maestrías Entonces prácticamente nuestra currícula Es muy rica En el sentido de todo tipo de cursos que llevamos Hoy, haciendo justamente gala de este tipo de temática Estamos queriendo justamente promocionar La cuarta versión de la especialidad en implantología oral Que si Dios quiere y toda la situación se da Podemos iniciar en enero del próximo año Bueno Después de darle la bienvenida y hablar un poquito Acerca de lo que es Fundepi Voy a empezar hablando acerca de Las complicaciones en implantología oral Bueno Dentro de lo que significa implantología oral Nosotros tenemos muchas veces un montón de situaciones O clasificaciones que nos dan en la literatura Y me gusta mucho este libro de Mish Que refiere justamente a las complicaciones Porque creo que es el libro más completo En el que refleja todo tipo de complicación que puede existir Es una lectura que yo le recomiendo A toda persona que haya implantes Porque realmente Teniendo conocimiento sobre esta situación O esta temática Podemos evitar tener un montón de errores Que puedan perjudicar nuestra terapéutica implantología Mish hace referencia o clasifica Justamente en todos estos acápitas que ven en el libro Médicas, radiológicas, intraoperatorias Intrasecirúrgicas, postcirúrgicas Asociadas a otro tipo de factores Realmente es un libro muy exquisito Que yo recomiendo como lectura Es más, dentro de la especialidad Nosotros damos este libro como libro base En el capítulo de complicación Porque realmente detalla Todos los tipos de complicaciones que pueden ver Desde el punto de vista de Mish Otro libro que me gusta mucho es Macbeth Y cual también con su título De complicaciones y fracasos en implantes Puede llegar a denotar o mostrarnos Un montón de complicaciones que se tienen Ya sea antes, durante, después de la cirugía O en etapa de cicatrización O en etapa inclusive de rehabilitación Entonces, esta es la lectura Que prácticamente yo aconsejo A todas las personas que están metidos O estamos metidos dentro de esta especialidad Para poder nutrirse de conocimiento Y para saber también El por qué muchas veces sacrifican O suceden las complicaciones Dentro de nuestra terapéutica implantológica Bueno, durante esta charla Voy a mostrarles Un poco de Mish Un poco de Macbeth Un poco de las complicaciones Más comunes que podemos tener En el consultorio Y obviamente voy a hablar Como este es un capítulo demasiado, demasiado amplio Voy a dar pantallas generales Para que, bueno Prácticamente tengan un poquito de cosecha Sobre lo que vamos a hablar Bueno Algo muy importante Dentro de lo que es Ya el acervo de Mish Es tratar de identificar Desde un inicio Las complicaciones médico-farmacológicas Que pueden existir Dentro de la implantología Nosotros muchas veces No tenemos en cuenta La situación farmacoterática De la terapia Que tiene nuestro paciente O debería tener nuestro paciente Y desde ya Simplemente haciendo Una buena anamés Una buena historia clínica Un desarrollo clínico De la enfermedad Podemos nosotros Descubrir un montón De posibles problemas Que pueden conllevar Al fracaso de nuestra implantología Sin ir muy lejos Nosotros haciendo Un buen desarrollo De esta historia clínica Vamos a poder descubrir Que existen un montón De factores Como los que están viendo Ustedes en pantalla Que pueden provocar El fracaso O la deficiencia De literatura En planológica La literatura Está llena De artículos Como los que ven Ustedes en pantalla En los cuales muestran Todo tipo de complicaciones Que pueden existir Basta que ustedes Ingresen al Google Y traten de Hacer una pesquisa O una investigación Acerca de todas las Complicaciones Que se pueden tener Referente A la terapéutica Con implantes Y van a encontrar Un montón De relatos Y casos clínicos Y experiencias De las personas Si les gustan Yo se los después De la charla Les puedo compartir Un montón De este tipo De artículos Que justamente En los cuales De basado También en esta charla Bueno Hablaremos un poquito De la parte teórica ¿Qué complicaciones Nos puede dar La terapia con implantes Durante la colocación De los médicos? Primero Algo muy básico Implante Que se mueve Es implante Facasable Muchas veces Nosotros Creemos Que bueno Puede haber Una reimplantación O una reosintegración O un retorqueado Como le llamaron Algunos Para tratar De movilizar Un implante Implante Que llegue a tener Cierto tipo De movilización Es un implante Que ya no sirve Entonces Una de las complicaciones Más rutinarias Dentro de la Terapia implantológica Es la mala Inmovilización Del implante O peor aún Perforar La cortical Tanto de la mandíbula Como también En la pared vestibular Estas perforaciones Pueden causar De esencias A nivel De tejido óseo Y obviamente Afectando el tejido Blanco Peor aún Cuando tratamos De perforar Calidades sinusales O intrasinusales Y que puedan Llevar A conllevar Un contacto Entre implante Y tejido blanco Algo que no puede Darse dentro De la terapia implantológica ¿No? O Hacer una fractura Intra ósea De la fresa Cuando Utilizamos Generalmente Fresas Muy usadas O muy viejas ¿No? Donde no hacemos Un recambio oportuno Y prácticamente Por el uso Y desuso De esta fresa Puede llegar A causarnos Una fractura Dentro del implante Podemos tener Exposición De la parte Del implante Sobre todo De hilos de rosca O la parte De la plataforma Del implante Que si bien No es una superficie Específica Para que esté en contacto Con el tejido blanco Puede llegar A tener problemas A nivel De esa meforza ¿No? Peor aún Si fracturamos Una tabla ¿No? El soporte Biológico De un implante Es la estructura Osa Y si es que Se carece De alguna De ellas Es Obviamente Es disminución En el éxito De la terapia ¿No? Puede existir También Procesos De fractura Mandibular Cuando nuestro Presado O nuestra Terapéutica Es muy agresiva O es muy torpe En la cual Podemos llegar A existir Por la deficiencia De hueso Una fractura A nivel Mandibular O lo más Común La dilución De instrumentos O componentes Ya sean tornillos O hasta Prácticamente Porta Porta Implantes O tornillos Y demás Que puedan Conllevar A una A una Complicación Dentro de la Terapia Esto lo dijo ¿Qué pasa Después de la Cirugía? Generalmente Después de la Cirugía Podemos tener Problemas Vasculares En el sentido Que podemos tener Hemorragias Hematomas Edemas Problemas nerviosos Porque el paciente Tiende a tener Una psicosis Post quirúrgica Natural o normal Debido al trauma Quirúrgico Que puede llevar Procesos O problemas Inquivales Ya sean por Deficiencia De sutura O por Deficiencia De tejido En la cobertura Del tejido Óseo O por último Otro problema Protésico Ya sea En instalación De provisorios Perfil de emergencia O la misma Rehabilitación Entonces son Complicaciones Acocidianas Que prácticamente Hay que saber Identificar Para poder darle Una alternativa De solución A los mismos Cuando estamos Esperando el proceso De desintegración Es muy común Tener problemas Inquivales En el sentido Que pueda Convertirse En mucositis O por último Hasta problemas Protésicos Ya sea A nivel De manejo Del provisorio O de las pistas Contiguas Que están siendo Portadoras Justamente De este provisorio Algo que es Importante Durante Ya la puesta En función De los implantes Es la alteración Que tenemos A nivel De la encía Adherida Hay Un Gran Avance Acerca Del estudio Del tipo De encía Adherida Que tiene que Recubrir La superficie Coronal De un implante Esto Con el fin De proteger Ese perfil De emergencia Y ser una barrera Sobre todo Microbiana Y a la vez De la misma Prótesis Entonces Esta alteración A nivel De la encía De día Puede conllevarnos A muchos problemas Cuando no respetamos O no conseguimos Que nuestra prótesis Se encuentre Justamente Alrededor De esta encía Puede existir Una mala conexión De nuestros componentes Protésicos Ya sean De pilares O de los tornillos Conllevando Un mal acople De nuestra prótesis Al momento De la colocación Del implante O peor aún Seleccionar más A las alturas De las plataformas Tanto del pilar Como del mismo pilar Esto para Para funciones Sobre todo De perfil de emergencia O de manejo De superficies Críticas O subcríticas Y algo que también Puede existir En esta fase Es también La dilución De componentes Que pueden Obviamente Tener una molestia Para el paseo Otro problema General Como ya dijimos Al rato Puede ser El problema Mucoso Y protésico Ya cuando Los implantes Se encuentran En función Y obviamente La prótesis Estén En etapa De trabajo Algo importante En la parte Protésica Es el contacto Clusal Que tiene que existir Entre las pizas Para evitar Que puedan tener Problemas A nivel De Función Masticatoria ¿Cuáles son Las complicaciones Que se registraron Tras la rehabilitación De los implantes? Generalmente Ya cuando un implante Está rehabilitado Nosotros podemos Tener complicaciones Como fractura Del armazón Fractura Del tornillo De la prótesis Inclusive Del muñón De la prótesis O algo sencillo Y simple Como el aflojamiento Del tornillo Protético Ya sea O por una Una mala Un mal Torqueado Del mismo Muñón O pilar O por El mal Acople Del mismo O porque Existía un contacto Clusal Deficiente Y obviamente Eso ocasionó Que el tornillo Se afloje Desgastes Oclusales Cuando no tenemos En cuenta Los principios Básicos De inclusión Y de subproducción Tanto en la parte Natural como en Implantológica Puede ser uno De los problemas Más rutinarios Mala posición En medios de retención Fractura De los comprometes Implantarios Cuando por ejemplo El paciente No tiene Un manejo Correcto Del bruxismo Por decir ¿No? O puede existir También problemas No solamente A nivel De la prótesis No también De los ejes De inserción Para el perfil De emergencia O instalación De la misma prótesis El límite Protésico El soporte labial Y en fin Un montón De complicaciones Que se deben Sobre todo A la mala colocación O no respetar La regla básica De posición Tridimensional Del implante Tanto Meso Vistal Vestíbulo Lingual Y cérvico Apical Entonces Si esa ley Básica De la implantología No se respeta Dentro de lo que es La colocación De implantes Podemos llegar A tener un montón De problemas Que van a Van a partir Justamente Por no aplicar Estos principios Básicos O el ABC De la implantología Bueno ¿Qué factores De riesgo En implantología Pueden causar Que se complica Mi terapia implantológica? Una Es la edad Sabemos muy bien Que mientras más Mayor es una persona Tiene mayor deficiencia Tanto en el proceso Alveolar Como en el proceso De regeneración Y reparación Ística Y osteológica Entonces Mientras más mayores Se complica un poco más La terapia implantológica El sexo También Hay estudios En los cuales Se pueden observar Que tanto La mujer Como el hombre Varían en terapia implantológica Ya que la mujer Tiende a Tiene la tendencia Mayor A terapia De pérdida De mineral Y de Estructura ósea Esto Lo han demostrado En los estudios En los cuales Pueden ocasionar Que la mujer Tiende a Perder mayor Estructura ósea Para la alimentación De plantas Enfermedades Enfermedades sistémicas Muy conocidas Como por ejemplo La diabetes Osteoporosis Tabaco Síndrome Jogren Entonces Son terapias En las cuales Son enfermedades sistémicas Que muchas veces Pueden conllevar Un factor de riesgo Para nuestra Colocación de implantes Es bueno saber Exactamente Con qué tipo de paciente Estamos tratando Para saber El riesgo Que nosotros tenemos En el momento De hacer nuestra Inflatología Bueno También podemos Tener ya Relacionado Con la parte Implantológica La ausencia De tejido Queratinizado O vencida Queratinizada Como dijimos Hace rato Es fundamental Para proteger Tanto nuestro implante Como nuestra prótesis La localización Y ubicación Y plano Trimensional En nuestro implante Es el ABC De cualquier Implantología Las complicaciones Intra Ante Y post Quirúrgica Y también Obviamente La parte Prótesis Esto sin mencionar Que dentro De las quirúrgicas Podemos tener Complicaciones Ya sea De injertos Ya sea De la misma Terapéutica De rehabilitación Del mismo implante Les voy a mostrar Un montón De fotografías O imágenes En las cuales Podemos observar Los errores Más frecuentes O comunes Que se pueden tener Dentro De la terapia Implantológica Por ejemplo Podemos ver Una perforación De la cortical Marnibular Causada Por un Sobrepresado Para instalación Del implante ¿Qué es lo que Ocurrió aquí? Simplemente Existió Una demasiada Sobreinstrumentación Del implante En longitud Y Por ende Se instaló Un implante Demasiado Lo largo Que era Prácticamente En vano Colocarlo Podían haber Utilizado Un implante Más corto Para evitar Justamente Esta perforación Me dirán Bueno No No va a existir Ninguna incomodidad Salvo que se toque Con la mano O con alguna cosa Desde ya Dijimos Son principios Dentro de las bases Inflatológicas No puede existir Contacto Entre Un El implante O la superficie Del implante Con tejido blando Desde ya Que puede ser Un hecho O un inicio De problemas A nivel De la tela Entonces En este caso Es un error Que no Que podía haber sido Subsanado Simplemente Utilizando Un implante De menor Diámetro O de menor Longitud Y Evitábamos Perforar Sin tomar En cuenta Que el riesgo Que puede existir También de fractura De la mandíbula Dependiendo De la zona En la cual Se encuentra Entonces Esto es muy común También es muy común Perforar El balcón De Fischer Que se encuentra En la parte Posterior De la rama De la mandíbula También por Sobre instrumentar En demasía O Llegar a Perforar La cortical Vestibular De la parte Superior Ya que esta Se encuentra En una porción Más concava Y entonces Muchas veces Por la mala Inclinación O angulación Del implante O de la perforación De la instrumentación Podemos llegar A dañar Esta cortical Y obviamente Causar Estas penetraciones O rotura De espacios Óscidos Una O un defecto Clarísimo O evidente Dentro de la terapia Implantológica Es Los defectos A nivel De tejido Blanco Esto Puede Deberse A un montón De factores Entre los cuales Tenemos por ejemplo La mala posición Del implante Cuando no Respetamos Lo que dijimos A un principio La posición Tridimensional Del implante Distancia Mesio distal Entre un implante Y vidente natural Entre implantes Entre cortical Vestibular Y palatina Entre Estructura Cristal Ósea Y apical Prácticamente Por no seguir Esos principios Podemos cometer Errores Como los que están Viendo en la imagen O Por ahora aún Si no es que no Se utiliza Unas Guías Quirúrgicas Que pueden Prácticamente Aliviarnos Este Este Fenómeno De No respetar Los tejidos Blanco Algo Que puede Ocurrir Ya Con la Con el Desarrollo Del tiempo Cuando un implante Ya está rehabilitado Es la exposición De hilos De roja Generalmente Cualquier Exposición De Implante En el medio Exterior Va a ser Por consecuencia De una Reabsorción Tanto Cristal Como Osea Vestibular O para ti No No Osea El De Es Una Imagen Que existe Una Pérdida De estructura Osea A nivel Vestibular Porque Porque Existió Un patrón De reabsorción Vestibular Tal vez Tal vez Por una Mala Inclinación Del implante Osea Estuvo Muy Vestibular Oseo O Porque No hubo Un suficiente Volumen Óseo Para cubrir Este Cuando se Rehabilitó El paciente Evidentemente La estructura Osea Estaba cubriendo Pero Era demasiado Delgado Otra De la Regla de Implantología Dice Que Para Conservar Estructura Ósea Alrededor De Implante A nivel Vestibular Por lo menos Se tiene que Tener Una Tabla De 1.5 Milímetros Si no Se corre El riesgo De lo que Están Viendo Implantas De Pérdida De Estructura Vestibular O Peor Aun Cuando Existe Otros Fenómenos De Reabsorción Ya sea Por Procesos Microbiológicos O Por Efectos De La Prótesis Como El Inferior Puede Llegar A Tener Una Reabsorción Horizontal Dejando Expuesto Prácticamente Cuerpo Del Implantas Entonces Este Tipo De Errores O De Problemas Que Pueden Existir A Nivel De La Terapia Hidratológica Pueden Ser Subsanados Simplemente Teniendo En Cuenta Las Bases Y Patrones Necesarios De Carácter De Rehabilitación Sobre Los Mínicos De Esencia Uno De Los Errores Más Comunes Ya sea Por Perforación De Tabla O Ya sea Por Deficiencia De Hueso O También Ya sea Porque Una Mala Posición De Inflante Puede Conllevarnos A Lo Que Están En En Más Si Bien Puede Solucionarse A Través De Terapias De Regeneración O Reparación Ósea Esto Nos Enseña Que Prácticamente Para Hacer Ese Tipo De Terapia También Hay Que Tener En Cuenta Las Reglas De Regeneración Ya sea Tres O Cuatro Paredes Barreras Uso Ideal Del Tipo De Injerto Relleno Que Se Va Utilizar Tipo De Implante También Que Se Puede Utilizar Para Utilizar Esto O Hasta Tipo De Terapéutica En Vez De Hacer Una Implantología Convencional Podría Hacerse También Una Terapia De Disinución O De Separación De Tablas O Hacer Injertos De Regeneración Primero Y Luego Hacer La Colocación Implante Existe Un montón De Alternativas Protocolarias O De Rehabilitación Con Implantes Que Pueden Conllevar El Éxito De Nato Terapeuta Cuando Exista Una Fenestración Evidentemente Hay Que Tratar De También Cubrir Este Tipo De 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 Fibro Integración Y Por En De 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 implante. En el caso, en ambos casos pueden ser subsanadas con terapias de regeneración o reparación, utilizando biomaterial, autógeno, el seno injerto, al injerto, el que esté de su agrado o el que sea indicado, porque cada terapia tiene también su indicación para poder determinar qué tipo de solución le voy a dar a un problema, ¿no? O cómo puedo evitar este problema, ¿no? Si es que se hubiese angulado de más hacia palatino posiblemente no se hubiera registrado eso, o si se hubiese tomado en cuenta una terapia de regeneración primero, hubiésemos tenido mayor volumen de hueso para poder hacer la colocación del implante en forma correcta. Algo que también puede ocurrir dentro de la terapia implantológica es la rotura tanto del transportador o del posicionador del implante. Esto puede ser, por ejemplo, por mala calidad del material, por subinstrumentación quirúrgica y estamos tratando de meter un implante a un torque demasiado alto de inserción o el tipo de hueso muy cortical, muy duro y obviamente no existió un alivio de instrumentación para la colocación del implante. Esto nos va a conllevar a la rotura. Prácticamente para romper un transportador es que la fuerza del giro de penetración excedió los 60 newtons. Por ende, se pudo llegar a fracturar ya sea el transportador o posicionador del implante. Algo común y evidente es la invasión de estructuras atómicas, ya sean estructuras nobles o no nobles, en los cuales nosotros con tal de estabilizar un implante muchas veces llegamos a no respetarlas, perforando estructuras ya sean a nivel sinusal o a nivel nasal o a nivel bucal y obviamente pudiendo causar problemas al paciente. Dirán, pero bueno, no, está sujetado en dos corticales, no hay una mayor retención. Sí, pero existe ya un foco de inicio de cualquier tipo de problema a nivel de la invasión en la cual se está teniendo, ya sea a nivel sinusal o a nivel nasal. Entonces es muy importante respetar, hay terapias sencillas para poder o regenerar a nivel longitudinal, el hueso horizontal o utilizar implantes mucho más cortos, ¿no? Para que no lleguemos a invadir este tipo de zonas o estructuras anatómicas que pueden y que tienen que ser respetadas en sí. Algo que es muy común dentro de la infratología es, por ejemplo, las complicaciones del espacio emprano. Esto cuando no sabemos identificar bien la estructura ósea, ya sea radiográfica o tomográficamente, o cuando existe una demasiada neumatización del seno y el cual nos va a conllevar a una deficiente estabilización del implante. Entonces muchas veces cometen o se cometen errores en los cuales se trata de estabilizar el implante en estructuras óseas deficientes o senos muy neumatizados y por el tipo de hueso o por las características neumáticas de este tipo de seno puede conllevar a un error muy fácil y frecuente que es la introducción del implante dentro del seno maxilar. Ahora, si bien es una complicación que es relativamente sencilla solucionarla porque simplemente se hace una apertura a través de ventana y extracción del mismo implante, no deja de ser molestoso y no deja de ser un riesgo quirúrgico para el paciente. Entonces es mejor siempre tener en cuenta una terapia mucho más precautoria, más precavida en el sentido de evitar que existan problemas a nivel de la percoración tanto del seno maxilar como invaginación del mismo implante. Es mejor hacer terapias de regeneración primero o elevaciones de seno para ganar ACV de hueso y posiblemente la cortación del implante. Entonces cuando queremos solucionar un implante colocado sencillamente se hace una ventana de Carwell y se puede agarrar y tratar de localizar el implante con instrumentos de localización y se retira prácticamente el implante en forma lateral o a veces por el mismo defecto en el cual se perforó. Otro error común que podemos ver dentro de la terapia implantológica es el lastimar o el perforar estructuras anatómicas adyacentes, por ejemplo raíces vecinas o estructuras anatómicas que se encuentran, ya sea por no utilización de guías quirúrgicas, ya sea por no respetar la dirección del posesionámico tridimensional del implante o simplemente por una falla de dirección del implante. Entonces esto va a llevar obviamente a procesos de reabsorción ósea o procesos de pulpíticos y periodontales a nivel de las piezas dentarias de acción. Por último hasta la febre. Ya dijimos hace rato que la dilución de los instrumentos es un fenómeno que puede existir a diario siempre y cuando no se tenga el cuidado necesario de la manipulación de los mismos. Es necesario tratar de utilizar hilos de seda o hilos de nylon alrededor de los implantes de estos instrumentos para evitar que el paciente pueda llegar a dilutirlos y causarnos un problema mayor. Ahora, qué pasa si es que llegase a dilutir un paciente sencillo y hay que esperar entre 5 a 7 días para que pueda expulsarlo y hacer un control radiográfico frecuente para ver si evidentemente pudo expulsar o no ese elemento o instrumento. Algo particular que puede existir dentro de la terapia de implantes puede ser la adhesión de tejidos blancos, ¿no? Ya sea por mala sutura o por una tensión mayor a nivel de las estructuras intivales o de recubrimiento intival. Entonces, esto me puede causar que este tejido tenga una adhesión o una apertura el cual va a quedar expuesto en nuestro implante o en la estructura ósea y puede ser un poco de infección o de inicio de problemas a nivel de la terapia. Se sugiere generalmente hacer colgajos más colgados, suturas mucho más sin tensión o por último la utilización de injertos, ¿no? Para que evitemos esa tensión que puede existir a nivel de los tejidos y así evitar que exista una exposición tanto del implante como de la estructura ósea en la cual se soporta nuestro implante. Puede existir infecciones intraoperatorias ya sea a nivel del implante, a nivel de la tapa o cobertura o a nivel del cicatrizador, ya sea por invasión microbiana, falta de limpieza, cuidados, etcétera, que pueden conllevar a mostrarnos un proceso infeccioso o supurativo a nivel del implante y si no es atendido a tiempo puede resultar en un proceso de reabsorción ósea perimplantable. Entonces eso prácticamente es un problema que puede existir por no tener en cuenta procesos de limpieza, desinfección y cuidados a nivel del lecho quirúrgico. Pístulas son muy comunes también cuando hay una invasinación de microorganismos y al no tener alguna vía de escape pueden producir fistulaciones a nivel del tejido infival. Esto es bueno en el sentido de que si hay una fistulación quiere decir que hay un medio de drenaje de este tipo de infección, entonces hay que aprovechar este tipo de situación y tratar de hacer abordajes de limpieza y desinfección de la zona para obviamente cerrar esa fistula y eliminar todo ese proceso infeccioso que puede existir alrededor de la terapéutica. Algo también que puede ocasionarnos la mala discusión terapéutica de implantes es una alteración neurocensorial como parestesia o paralio dependiendo el tipo de nervio que vayamos a tocar. Generalmente es más frecuente la parestesia cuando nosotros perforamos o dañamos el nervio oriental inferior en este caso causando una pérdida de sensibilidad en la zona en la cual puede dañar. Esto por no tener cuidado o por no respetar este elemento o este reparo anatómico importante como es el nervio oriental inferior y utilizando una terapéutica muy agresiva o por último componentes en este caso implantológicos muy largos porque se puede evitar todo este tipo de problemas utilizando simplemente implantes más cortos o la terapéutica instrumentadora obviamente hacerlo con más cuidado. Basarnos siempre en elementos de apoyo complementario como las tomografías para ver la localización exacta de donde se encuentra el nervio oriental inferior. A esa vez cabe recordar que tiene que existir una división o una estructura de soporte entre el implante y el nervio oriental inferior que por lo menos 2 milímetros para evitar que este por compresión pueda tener problemas neurocensoriales. O puede existir también el fracaso de la ausintegración o sea cuando implantes han sido instalados o estaban con estabilidad primaria y existía un anclaje correcto de este implante posteriormente por razones infecciosas o por razones mecánicas, químicas o cualquier tipo de razón puede llegar a perderse esos implantes. O simplemente por un proceso de fibrointegración podamos llegar a perder este tipo de implantes. Eso es el fracaso de la ausintegración cuando el implante prácticamente no pudo consolidarse o no pudo establecerse dentro de la estructura ósea. Es muy común dentro de los errores o complicaciones tener procesos infecciosos a nivel de la mucosa, a nivel de las encías como la mucositis. Es la mucositis sencillamente la inflamación alrededor del tejido fichival que se encuentra en los implantes. Entonces este tipo de mucositis es una similitud a la gengibitis en los dientes naturales, por ende tiene que ser tratado de la misma forma, con terapéutica de limpieza y por último de eliminación de poco bacteriano para evitar que esta mucositis pueda complicarse y llegar a derivar a una periplantitis que es lo que nos muestra la terminación. Es obviamente un capítulo muy hermoso para entender y hablar acerca de la enfermedad periplantaria en las cuales podemos llegar a perder estructura ósea importante de sostener. Hay técnicas reparadoras, regeneradoras químicas, no químicas, quirúrgicas, no quirúrgicas para tratar este tipo de enfermedad. Lo importante es saber cómo evitarlo y si es que llegásemos a tener cómo poder solucionar, ya sea quirúrgica o no quirúrgica. Entonces es motivo de otra charla, todo lo que estamos hablando, pero realmente es un capítulo muy interesante y muy bueno de ejecutar. En el fallo protésico es fácil evidenciar cuando nuestra prótesis no está bien ajustada, ya sea por un mal atornillado o por una deficiencia de la estructura protésica, entonces la cual nos puede mostrar radiográficamente que no ha existido un acople o un ajuste protético correcto sobre nuestro implante. Entonces este defecto es muy común cuando no asentamos correctamente nuestro elemento rehabilitador o cuando no hacemos un control radiográfico para verificar que evidentemente nuestra estructura protésica se encuentre bien anclada o bien adaptada al implante. Las fracturas de tornillos es algo muy común cuando hacemos demasiada fuerza sobre la instalación del pilar o del elemento protésico dentro del implante o cuando ha existido un proceso de trauma oclusal, por decir, dentro de nuestra prótesis y nos va a llevar a una fractura del tornillo que es muy común. Dentro de mis alumnos encuentro muchos de ellos que me hablan y me dicen que alguna vez se perdió o se rompió y no saben cómo retirar. Existen técnicas para eliminar ese tipo de tornillo o la parte del tornillo que se encuentra y tratar de salvar el implante. Entonces hasta este tipo de complicaciones puede tener su evolución satisfactoria. O cuando se fracturan los pilares o también elementos de trauma oclusal o cuando han sido elementos de muy mala calidad utilizados para la rehabilitación de los mitos. Falta o ruptura de la estructura protésica cuando nuestros elementos son muy grandes o muy largos o cuando no se conservan los patrones tanto de oclusión y de desoclusión que pueden llevar a un trauma oclusal y por ende llegar hasta inclusive procurar estructuras metálicas, estructuras que realmente son muy duras de romper pero por el tipo de impacto que va a tener esta estructura puede llegar en un momento a fracturarse. Algo que dijimos antes a un principio es la falta o ausencia de tejido titelizado o caracterizado alrededor del implante que prácticamente es una barrera de protección que va a tener otro implante ya sea para invasión microbiana, para la decencia o eliminación o deficiencia del tejido blando que prácticamente hay que tener en cuenta como un factor primordial en la terapia rehabilitadora. ¿Para qué? Para conservar ese tejido alrededor del implante y obviamente sirva como soporte o barrera de protección de la misma corona. Entonces cuando no tenemos este tipo de tejido existen terapias de regeneración y reparación tisular en los cuales nosotros podemos devolver ese tejido terapia utilizado que se requiere para la protección del implante. Algo que también puede ocurrir es el descementado del elemento protésico. Esto generalmente cuando no se usa un buen cemento o cuando existe algún proceso o alguna filtración en el sellado de nuestra prótesis y va a conllevarnos a una pérdida de sustentación del cemento y obviamente la pérdida de la protección. Fracturas también a nivel de las estructuras tanto resinosas como cerámicas en las cuales obviamente ya sea por la mala calidad del producto o ya sea porque ha existido un daño o trauma a nivel de estos pueden conllevarse a una fractura de la estructura. Entonces es muy importante tener siempre cuidado y dar resolución a estas situaciones ya sean por medio de reparación o por último el cambio de prótesis. O también lo que se llama fractura del implante porque el implante puede llegar a fracturarse. Generalmente el motivo principal de una fractura de implante o la estructura del implante es cuando esta no ha sido correctamente adaptada o no han seguido los patrones de oclusiones y de desiclusiones. Entonces el trauma oclusal es muy frecuente en la pérdida o ruptura del implante. Y algo que se hace comúnmente es la mala posición del implante. Es lo que yo le llamo los implantes intergalácticos. Aquellos que no conllevan una dirección en espacio o en dirección correcta. Entonces prácticamente esto por falta de conocimiento de la posición tridimensional del implante o sencillamente no usar vías quirúrgicas que pueden llevar a darnos un cambio o mal posición de la dirección del implante. Hemorragias tanto internas como extravucales son muy frecuentes en nuestra terapia. Eso cuando hacemos terapias mucho más agresivas, si existe mucho depolamiento o rupturas de estructuras vasculares pueden conllevarnos a tener un proceso hemorragico. Cabe recalcar que no podemos situar una herida si es que existe un proceso hemorragico latente. Entonces hay que tener mucha consideración y cuidado en ese sentido. Algo que ya es muy común debido a la ingesta de este tipo de medicamentos es el uso de biforfonatos en pacientes que pueden causarnos problemas a nuestro tráfico catológico. Ya que este biforfonato puede conseguir o puede ocasionar una pérdida de estructura mineralizada a nivel del hueso que es importante para el éxito hemorragico. Entonces es un factor de riego muy muy importante en el paciente que puede llegar a utilizar biforfonatos. O algo común como son las complicaciones estéticas. Cuando no respetamos papilas, cuando no respetamos procesos terapinosos, cuando no tenemos, no ganamos volumen tanto survival u óseo. Entonces llegamos a tener complicaciones estéticas evidentes que pueden causar obviamente un efecto no muy agradable a la vista justamente por tratar de no cumplir las terapias primero, ya sean regenerativas o reparativas, o por último terapias de reconstrucción, en este caso de papilar o de tejido de voluminación de medicina. Bueno, lo que acabo de mostrarles simplemente es un pantallazo rápido y cuerdos sobre lo que puede existir de las miles y miles de complicaciones que les he relatado desde en principio. Obviamente el objetivo es ver que puede existir un montón de errores o problemas a nivel de la terapéutica con implantes. No es fácil hacer implantología y mucho más cuando existe un montón de complicaciones o podría existir un montón de complicaciones. Es por eso que generalmente nosotros tratamos dentro de la especialidad de implantología oral tener una una currícula realmente exquisita y llena de todo este tipo de elementos, tanto implantológicos, biológicos, metodológicos e inclusive de técnicas especiales, ya sean de regeneración, levantamientos de seno, de uso de elementos que puedan conllevarnos a tener una terapia implantológica mucho más exitosa. Inclusive una terapia implantológica realmente avanzada en la cual podamos nosotros desarrollar técnicas de regeneración y reparación ósea y individual para el éxito de nuestros niños. El cuerpo docente que me acompaña dentro de la especialidad es tanto internacional como nacional de personas realmente muy reconocidas de nuestro medio que prácticamente ya vienen dando conmigo tres versiones. Esta que vamos a iniciar en enero es la cuarta versión. Entonces son personas que realmente son muy, muy, muy queridas y reconocidas y sobre todo son bien dadas y brindadas a mostrar sus conocimientos tratando de mejorar esta parte climatológica que es la especialidad implantológica. ¿Qué tratamientos se realizan dentro de la especialidad? Tenemos desde lo más básico que es la parte biológica y biomecánica de implantar. Hacemos un estudio específico del proceso biológico para que se entienda cuál es el soporte biológico que se requiere para la terapia con implantar. Entonces algo me dirán que no es muy básico, muy elemental. Realmente para poder hacer terapia con implantar hay que empezar desde lo básico y elemental que es la parte biológica y la parte biomecánica. Seguido de un excelente plan de tratamiento implantológico y experimental. ¿Para qué? Para que nuestras estructuras, tanto óseas como blandas, sean capaces de soportar nuestra terapéutica con implantas. Y si no fuese así, ver qué técnicas de regeneración y reparación se pueden hacer para que puedan después ser portadores de retención. Tener un control correcto y específico sobre los tejidos individuales y blandos, ya sea para utilización de injertos, ya sea para desplazamiento de los mismos o por último para ganar estética y soporte biológico alrededor de los implantes. La parte protésica es una parte elemental dentro de lo que es la rehabilitación con implantes, ya que desde una prótesis unitaria hasta una compleja, tiene que tener su protocolo de elaboración, de instalación y obviamente de mantenimiento de la vista. Tanto a nivel de prótesis fija, removible o todas las opciones que pueden existir a nivel de rehabilitación femenina. Manejo de tejido blando, estructura biofórmica, tejido tisular que puede ganar voluminización estética y sobre todo manejo de los tejidos. Todo eso se hace dentro de la especialidad, al igual que todos los tipos de regeneración ósea que existen, ya sea en injertos autólogos, en bloque, en alinjertos, en injertos, rellenos, en generación ósea guiada, prácticamente toda la utilización de PRF o biometálica o biometría de tejidos. ¿Para qué? Para que podamos tener el éxito de nuestros tratamientos con la utilización de los distintos tipos de materiales que pueden existir dentro del artículo. Hacer terapias de reconstrucción de seno, de desneumatización de lo mismo con y sin instalación del seno, de implantes dentro del seno. Entonces prácticamente son técnicas que se aprenden dentro de una especialidad y prácticamente es una especialidad muy, muy completa porque llegamos a ver no solamente todas las técnicas de regeneración y reparación, sino también vemos efectos elementales como por ejemplo lateralización del dentario, o distracción osteogénica, como opciones también de ganancia de hueso para la colocación de infantes. Entonces realmente es un programa muy exquisito en el sentido de mostrar una terapéutica muy, muy, muy importante y llamativa. Y sobre todo los protocolos especiales. Esto es cirugía avanzada que también se ve dentro de la especialidad en los cuales nosotros podemos utilizar técnicas específicas, SOCRE-SHIL, BPA, SCUDOR, ¿para qué? Para que puedan agarrar y servirse de técnicas especiales o específicas para elementos o terapéuticas especiales y específicas. Entonces, todas las personas que estén interesadas, se les gustaría participar de esta especialidad en implantología oral que es con titulación internacional de Brasil y de la Facultad de PAIPE, de Cuyabá, de Brasil, están cordialmente invitados. Les he dado un muestreo rápido y específico de todo lo que se puede ver dentro de la especialidad. Y como novedad o como regalo a todas las personas que realmente están interesadas, les quiero decir que todas las personas que han seguido esta charla o durante esta charla y quieran ser parte de la especialidad de esta cuarta versión, pueden hacerse acreedores de un bono especial navideño, así lo hemos llamado, en los cuales tienen el descuento de 200 dólares en su inscripción que es válido hasta el 18 de diciembre. O sea, quiere decir que aquellas personas que se anoten para la especialidad que va a empezar en enero, entonces ya tienen un descuento de 200 dólares por haber asistido a esta charla. Entonces, lo único que tienen que hacer es comunicarse con los números de Fundepi, es decir, yo soy culado de tal y yo quiero hacerme acreedor al bono navideño de la especialidad y mi descuento de 200 dólares sobre el costo del programa. Entonces, quiero agradecer a todos ustedes por seguirnos siempre acá en Fundepi y por participar de este tipo de charlas que la venimos dando desde el mes de marzo prácticamente. Esto con el fin de, aunque sea, regalar o dar unos minutos de conocimiento para que la gente pueda, o las personas que están inmersas dentro de lo que es el crecimiento profesional, puedan aprovechar. Muchas gracias por seguirnos, gracias por participar de esta charla y esperamos volver a vernos en una subsiguiente y así sucesivamente. Bueno, muchas gracias y bendiciones a todos. Gracias por seguirnos.